Bueno, hoy vamos a hacer el segundo programa Bajo Valio, pero hoy vamos a ver, hoy no vamos a hacer de preguntar cuándo salen los anteriores, hoy vamos a ver un vídeo del silencio del año pasado de Hueva cuando salió en Hueva el Viernes Dolores, pero esta vez lo vamos a subir pero completo el vídeo, es que el año pasado lo subí separado porque no tenía nada para editar, pero ya sí tengo, bueno, vamos a ver resumen. Hueva el Viernes Dolores Hueva el Viernes Dolores Hueva el Viernes Dolores ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!